¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles y darles esta bienvenida desde el top S mundialista Estadio Azteca. Como siempre con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo desde esta cabina. Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX. Cruz Azul, la máquina celeste, el poderoso conjunto cementero que se enfrenta a los tuzos del Pachuca. Como siempre un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Orbelín Pineda. Rodríguez. Yosimar Yutun. Grompossi puede ser. Gustavo Cabral. Sosa. Fácil recuperación del balón. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Rodríguez. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. A ver qué pasa. Gol. Sigue el grito en la grada. El primer gol del partido. Habilidad atlética pura puente en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Sánchez. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Va a tirar la pelota para afuera. Ahí lo tienen. No es espectáculo. Moven la pelota de un lado a otro. Es que están besiendo el balón. Buen centro. Ahí está. Alejandro el peligro. Se le fue el balón. Así nomás. Esto puede terminar en gol. 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 Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad se le nubló. Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en gol. Cosa que pasa. Y con esto la pizarra 2 a 0. Álvarez. Esa pelota que va por la banda. Álvarez. Álvarez. A continuación el lateral. Yo soy Mario Tun. Se apoya en la raya. Ojo con este pase. Y ahora. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Gol. Coloso. 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 Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Y qué querés que te diga. Fue un cañonazo de media distancia. Nadie puro parar esa pelota y se convirtió en gol. Así como va este partido, muchachos. Yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Mantiene la pelota y se acerca. Lo hace bien para tapar el cintro. Se viene el saque de manos. Álvarez. Gustavo Cabral. Sosa. Sánchez. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Era buena la intención, pero les corta en el balón. Te digo la verdad, Fernando. Nunca había visto una defensa tan desastrosa. Le faltó un poco más de galleta el disparo. Entre tiempo, muchas cosas por hablar. Desde 3 a 0 por ahora. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Pase bastante peligroso. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Ella está aguantando el balón. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Gran cintro. Ahí va. Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido porque parece que no se conociera. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Sosa! ¡Gol! Le dan a uno nomás. Tres, dos por el momento. Y todavía, me parece, me parece que veremos más. Dios y Mario Tun. Le queda todavía media hora el compromiso. Adrián Aldrete. Dios y Mario Tun. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Ahí está! Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Se viene un jugador. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Situación bastante buena! Walter Montoya Martínez Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso Guillermo Fernández Orbelín Pineda Oportunidad para centrar ¿Será que se viene el gol ahora? Y va sobre el marco ¡Se viene y está! ¡Vale está el jatre! ¡Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador! ¡Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, eh! ¡Es matador! Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con las que trabajaron para generar una gran situación ¡Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra! Sí, realmente, gran zancada ¡Espectacular fue toda la jugada! Y al final termina con una alegría Adrián Aldrete Rodríguez Pablo César Aguilar Martínez Orbelín Pineda Van y tocan y vienen La mueven ¡Cómo toca este equipo! Se ve que han pasado una muy buena noche Tremendo juego El trabajo que tiene este equipo para mover la pelota Si es que son un ballet ¡Se anima y le va a dar! ¡No se equivocó a la hora de elegir el remate! La verdad que la idea era buena Pero Yendo a la práctica No fue nada bueno Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Guillermo Fernández ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! ¡Va el disparo! El arco que toma la pelota como un imán Posi tiene una ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Es un gol Marito que suma la estadística Nada mal Lo liquidaron mucho tiempo atrás Sí Este partido ya tenía dueño Pero así todo Hasta el final Dieron el dos de pecho Para seguir aumentando ese apunto Final Final del partido Victoria de Cruz Azul Señores me parece que hay que felicitar al equipo Primeramente por el triunfo Que llevase tres puntos de esta cancha Es importantísimo Pero Lo han superado al rival En todo sentido Y me parece que la diferencia de goles Es la perfecta Conocla